Buenos días, entonces, como ya había dado antes al doctor Ignacio, vamos a continuar hoy con la segunda parte de esta charla que ya veníamos tratando desde el tema anterior del enfoque clínico de los pacientes con escoliosis compleja y hoy nos vamos a enfocar directamente es hacia el tratamiento de estos pacientes. Vamos a empezar entonces con las conclusiones a las que habíamos llegado en la charla anterior. Entonces, habíamos discutido un caso clínico que lo repasaremos más adelante. Sin embargo, tenemos que nuevamente retomar estas conclusiones que traíamos desde la conferencia anterior. Lo primero es la necesidad de realizar la valoración inicial y la clasificación de los pacientes. En este caso, estamos hablando de un tema de una escoliosis sindromática y por eso siempre la necesidad de realizar un examen físico completo de los pacientes que nos descarte a todas aquellas posibles etiologías de la escoliosis, aunque nosotros como neurocirujanos y cirujanos de columna estamos más acostumbrados a la escoliosis idiopática que es la más común. Debemos saber que esto siempre debe tomarse como una excepción. Lo segundo es las imágenes diagnósticas. Siempre tener en cuenta cuáles son esas especificaciones técnicas pertinentes, especialmente para los test de escoliosis y siempre la posibilidad o la necesidad de enviar resonancia a todo paciente que tenga déficit neurológico o que cumpla con la definición de escoliosis completa. La tercera parte es descartar las complicaciones. Habíamos hablado del compromiso pulmonar que tenían estos pacientes, el compromiso cardíaco y el compromiso nutricional que tenían y por eso siempre tendríamos que tener en cuenta eso antes de la evaluación preoperatoria y posteriormente tratar de realizar una rehabilitación inmediata de los pacientes para poder con ello empezar con una indicación quirúrgica. Entonces nuevamente retomamos nuestro caso clínico. Entonces estas son las imágenes preclínicas del paciente el día que fue hospitalizado en la institución donde nosotros hacemos la parte de cirugía de columna. Entonces ya sabíamos que era un paciente masculino de 14 años que vivía en un área rural del Urabá Antioqueño y que nos traía las siguientes imágenes diagnósticas que vamos a retomar. Hay algo muy claro desde la semiología de este paciente, todas esas manchas café con leche y la presencia como de esos neuromas que podemos ver desde la piel que son patognomónicos y que incluso acompañan los criterios diagnósticos de una neurofibromatosis tipo 1. Repasando entonces nuevamente en lo que habíamos visto en el caso clínico, entonces teníamos que este paciente nos había proporcionado unas imágenes diagnósticas desde el año 2019 en donde ya veíamos una deformidad, una curva de predominio torático que en los cálculos que habíamos realizado era cercana a los 70 grados, por lo tanto ya cumplía con la definición de escobiosis compleja y con una cifosis muy pronunciada cercana a los 80 grados. Recordemos que este paciente había consultado a otra institución con otro grupo tratante y que se había conceptuado inicialmente que se daría observación clínica y que inicialmente no tenía un manejo quirúrgico. Posteriormente entonces llega a la consulta de esta institución con unas placas de agosto del 2020. Ya habíamos discutido en la charla previa que si bien no tienen las especificaciones técnicas ideales para un test de escobiosis, si podemos calcular el importante grado de progresión que hay de esa curva frontal que ya progresó a unos 115 grados y de una cifosis que también ha progresado marcadamente y que ya es cercana a los 93 grados. Entonces de este paciente también teníamos unas imágenes de resonancia magnética. Estas imágenes de resonancia magnética nos brindan la información especialmente de esa displasia que siempre tenemos que tener en cuenta en los pacientes con neurofibromatosis. Sabemos que se divide en dos entidades la escoliosis que son secundarias a neurofibromatosis, una distrófica que es la que tiene este paciente acompañado por todos sus cambios de la morfología vertebral y también la no distrófica que es muy similar en su evolución y manejo a la escoliosis idiopática. Dentro de la tomografía que nos proporcionaba este paciente, entonces recordar que observábamos dentro de esas presentaciones displásicas que tenía el paciente del caso clínico, era predominante ese patrón de festoneado relacionado con algunos cuerpos vertebrales. Si bien él tenía un festoneado principalmente del muro posterior de la vértebra, era el patrón más llamativo de displasia que tenía este paciente al momento de evaluar su anatomía ósea y cómo era la morfología de los pedículos. Entonces entrando en materia, tenemos que dejar muy claro cuál es esa indicación quirúrgica en los pacientes con escoliosis compleja, específicamente en los pacientes con neurofibromatosis. Habíamos retomado este tema de la parte de la presentación arterial y es porque siempre tenemos que tener en cuenta cuándo se va a intervenir a los pacientes en el momento clínico en el que el paciente está, en esa etapa del desarrollo y cuál es el riesgo de progresión de la deformidad que va a tener en un periodo de tiempo cuando uno decide hacer seguimiento. Y como les había mencionado estudios con respecto a manejo médico o a manejo expectante de la escoliosis, en neurofibromatosis es muy escaso, en realidad solo hay uno porque siempre hay que tener en cuenta que la progresión de estos pacientes sea siempre, valga la redundancia, y que por eso el tratamiento médico o el manejo expectante no va a estar indicado. Entonces, los factores de riesgo que habíamos mencionado y que vamos a repasar esta vez es el inicio temprano de la deformidad, los altos o grados en el ángulo de cómplice de una etapa inicial y dentro de esos patrones morfológicos de las vértebras que había relacionado la presencia de esas vértebras festoneadas, pero era una condición que generalmente está asociada a un patrón festoneado anterior. Además, la rotación de la vértebra fiscal mayor a 11 grados y cuando vamos a dividir a los pacientes de acuerdo a la curva, sabemos que entonces los que tienen un mayor riesgo de progresión son aquellos pacientes que están acompañados de una cifoescoliosis bastante significativa o con una cifosis mayor a 90 grados. Entonces, siguiendo hablando de estos grados de progresión, entonces como les había mencionado, este es un caso clínico traído de la literatura de un paciente que tiene un tumor mediasquinal relacionado a los cuerpos vertebrales, pero lo llamativo de él es ese patrón festoneado anterior que les estoy señalando en este momento en la diapositiva, que es el que en la literatura se ha identificado como el principal factor de riesgo de progresión dentro de la oncología vertebral, encontrando que estos pacientes pueden evolucionar hasta 23 grados por año, mientras que el resto de características displásticas de la vértebra, si bien tienen una progresión significativa, no lo es tanto como esta característica que era bastante llamativa en los estudios. También hay que tener en cuenta, dentro de esas otras características, aparte de la morfología vertebral, era la presencia de una subluxación vertebral anterior, como lo podemos observar en esta porción de la imagen, cuando en la resonancia observamos acuñamientos viscales, cuando vemos esas curvas tipoescolióticas, como les había mencionado anteriormente, con unas hiposis mayores de 50 grados, y cuando existen ambulaciones por más de teledero. Las indicaciones de cirugía, entonces, como ustedes han podido concluir en esta primera parte de la charla, entonces, son indicaciones de cirugía que son muchísimo más flexibles dentro de esa presentación y clasificación clínica, que por ejemplo, las que podemos encontrar en una escoliosis de origen idiopático. Entonces, tendríamos que dividir siempre a estos pacientes en unas indicaciones de cirugía que podemos tener a lo largo de la consulta externa y la indicación de una cirugía emergente, porque si bien la presentación puede ser rara, existe el riesgo que el paciente consulte por un déficit neurológico relacionado a la deformidad o a la presencia de un tumor vertebral. Generalmente, en esos déficits neurológicos con paraparecia y paraplegía que pueden presentarse los pacientes y que están relacionados a las deformidades, sean especialmente en ciposis que son muy acentuadas y es incluso esto mucho más común que la presencia de una compresión medular secundaria a un tumor. También existe otra que incluso en su presentación clínica puede ser un poco más nervada, pero que al momento de consultar al paciente no deja de ser una emergencia y es la compresión medular por la penetración de esas vértebras en punta de lápiz, que sabemos que corresponden a una rotación o una angulación de casi cercana a los 90 grados, que hace la cortilla con respecto a la articulación costovertebral y que puede penetrar el canal vertebral y con ello provocar una compresión medular. Ya las indicaciones entonces que tenemos que tener en cuenta en el consultorio o cuando tengamos el paciente en consulta externa, primero las indicaciones también de cirugía inmediata es la presencia de cualquier luxación o subluxación como los que habíamos visto en esa imagen inicial, independientemente del grado de la deformidad y del grado del ángulo de Koch, las curvas bistróficas mayores de 20 a 40 grados, doy ese intervalo porque en realidad en la literatura es el intervalo que está presente al momento de hacerse los estudios, pero es para que quede en la mente de todos que son curvas, incluso desde curvas muy pequeñas, por el alto riesgo de progresión y lo que implica perder al paciente y que el paciente termine con un deterioro neurológico por la progresión tan rápida, entonces por eso tenemos que ser más flexibles con la indicación quirúrgica. La presencia de una curva tipo sifoescoliótica y en las curvas no distróficas que les había mencionado que tienen ese comportamiento muy similar a lo que sería una escoliosis idiopática, entonces encontramos que vamos a operar a estos pacientes con la indicación que generalmente tendríamos en cuenta en los pacientes en el contexto de una escoliosis idiopática y es cuando son curvas mayores a unos 40 grados. Muy bien, entonces dentro del manejo de los pacientes ya tenemos claro cuál es la indicación quirúrgica y vamos a hablar de un tema muy interesante especialmente en los pacientes con escoliosis sindromática y que de pronto nosotros no estamos muy familiarizados con este porque encontramos que alrededor de la literatura si bien es algo que se hace de manera global, es algo que de pronto para las escoliosis idiopáticas no está tan estandarizado y es la posibilidad de realizar una reacción gravitacional del paciente. Entonces esas imágenes yo ya se las había compartido en la presentación anterior, entonces donde vemos que nuestro paciente del caso clínico fue llevado el 11 de noviembre a una fracción cervical con la implantación bajo anestesia general de un alocefálico. Entonces este paciente cuando consultó, cuando llegó a la consulta externa y vimos desde la progresión con esas panorámicas que traía, panorámicas entre comillas que traía desde el 2019 donde ya tenía una indicación quirúrgica de acuerdo a la recomendación que nos da la literatura y con las nuevas panorámicas que traía y se veía esa marcada progresión entonces decidió hospitalizarse en la institución y se realizó entonces con todos los criterios una panorámica que es la que ustedes en este momento están observando en la imagen en donde en la medición del ángulo de COPS que veníamos trayendo en esas mismas vértebras que ya habíamos tenido en cuenta, vemos una, la presentación de una curva frontal, una curva de 112 grados y de una cifosis demasiado marcada que es cercana a los 120 grados. Entonces con esta deformidad tan importante se decidió llevar a una tracción gravitacional y por eso es necesario que en esta parte hablemos como de los tipos de tracción y por qué funciona la tracción. Entonces desde el punto de vista biomecánico la columna, sabemos que esa la estabilidad de la columna no solo va a estar dado por la parte ósea sino que principalmente va a estar dado por toda esa configuración dada por los tejidos blandos no solo por el complejo discoligamentario sino también muscular y ese complejo discoligamentario muscular también sufre con la deformidad ósea que estamos observando pero es el principal objetivo de la tracción y es porque eso son fuerzas que responden a la tensión que se les puede aplicar con el peso y por eso la reacción continua en los tejidos blandos nos va a llevar a un cambio en esa patrón de deformidad desde el punto de vista de tejidos blandos con el paciente y ayudarnos en cierto grado en la reducción de culpas tan importantes como las que estamos observando en este paciente. Entonces en la literatura uno puede encontrar varios tipos de tracciones, generalmente se puede hacer como una tracción transversal es decir una tracción como desde el punto de vista horizontal y unas fuerzas de tracción gravitacional y la principal diferencia que uno puede encontrar en ellas es la utilidad que está enfocada hacia ese grupo de pacientes generalmente las fuerzas transversales van a ser mucho más efectivas para curvas que van a ser inferiores a los 50 grados mientras que en las fuerzas de tracción gravitacional que son las que estamos observando en la imagen es referida para curvas mayores de 50 grados entonces usualmente los sistemas de tracción son muy convencionales en algunos casos y en algunos servicios puede ser un poco la fabricación un poco rudimentaria pero cumple con los criterios especiales que son los siguientes primero es la presencia de este halo que nosotros estamos observando y la posibilidad de realizar como la inserción de los tornillos que van hacia el halo principalmente enfocados hacia las prominencias óseas para evitar precisamente mayores daños a los tejidos blandos generalmente cuando se intenta o aplicar la fuerza de tracción que por ejemplo uno puede tener presente al momento cuando le va a dar las pulgadas o las mitas de tracción por ejemplo cuando va a poner un cabezal de tres pines en los niños es muy fácil de calcular porque en este caso en este halo corresponde las pulgadas son iguales a la edad del niño también hay que tener en cuenta que el sistema de tracción ya sea que sea con una fabricación artesanal debe tener una distancia de al menos dos centímetros entre el cráneo del paciente y el sistema de tracción y ya entonces con ese eje gravitacional viene el sistema de pesos y más adelante vamos a ver cómo se va avanzando en esa parte del sistema de prensa existe otro sistema de tracción que si bien es graduacional es con el paciente en su pinup acostado en la cama en una posición de tren de lembur que si bien es reservada como para pacientes más pequeños en los que sea un poco más difícil lograr unos periodos prolongados de tracción pero la idea es que cuando lo vamos a hacer en unos niños más grandes o que tengan mejor disposición de colaborar lo podamos hacer bajo dos dispositivos primero la posibilidad que el paciente esté sentado y que idealmente esté en un periodo de 10 horas y en este que es como un sistema muy parecido a un caminador para que el paciente no esté limitado solo a una posición sedente al momento de la tracción las tracciones generalmente son procedimientos muy seguros pero pueden tener varias complicaciones unas de lado a esa posición del halo pueden presentarse celulitis que esa celulitis incluso cuando hay una fuerza muy simplificativa y podemos romper la cortical ósea pueden penetrar el cráneo y con ello desencadenar neuroinfección por lo tanto siempre la necesidad de realizar las tracciones en unos centros hospitalarios donde el paciente tenga un seguimiento continuo de la tracción entonces es necesario hablar de todos los indicadores de la tracción con halo que hay en la literatura entonces lo que hemos encontrado es que en el plano frontal una tracción cuando se hace con las indicaciones y el peso correcto puede mejorar esa deformidad en un 30 a 35% en un plano frontal y en un plano sagital o en el impacto en la cifosis puede mejorar en un 25% entonces las ventajas que están dadas para la tracción se dan principalmente por ese impacto sobre el estrés biomecánico en la calidad ósea del paciente muchos de estos pacientes por su condición de desnutrición y en otras que tampoco se han podido entender muy bien especialmente en los pacientes con neurofibromatosis se ha encontrado que en esas zonas transicionales o de la columna, en la zona cervicodorsal o toracolumbar son zonas que se han relacionado con ellos con una muy baja densidad mineral ósea entonces por eso cuando nosotros disminuimos el estrés biomecánico que va a estar sometido esas vértebras por oposición del material de osteosíntesis esto se puede mejorar la respuesta o incluso el riesgo de pulau que pueden hacer los tornillos además que permite un manejo multidisciplinario del paciente porque uno ya va a tener el paciente hospitalizado durante muchos días y durante esos días puede mejorar variables que habría que enfocarlas desde el punto de vista multidisciplinario para llevar al paciente en las mejores condiciones de la cirugía una de ellas es la rehabilitación pulmonar y la segunda es la rehabilitación nutricional ya que se ha encontrado que la gran mayoría de pacientes con escoliosis compleja incluso en las curvas de crecimiento están por menos de dos derivaciones estándar en lo que tiene que ver con el peso y la talla la contraindicación entonces para la tracción es la mielopatía progresiva o el paciente que consulta por déficit neurológico de hecho a principios de los 90 la posibilidad de hacer tracción en el paciente que consultaba por déficit neurológico era algo que era recomendado sin embargo a partir de este artículo que les estoy citando en el que hubo un paciente que ingresó para parético y que al hacerle la tracción evolucionó la paraplejía existe en la literatura esa contraindicación a realizar la tracción en el paciente que ya tenga un déficit neurológico y también en esos pacientes con tiposis cervical por el riesgo también de desarrollar déficit neurológico relacionado con la tracción entonces el seguimiento clínico que le tenemos que hacer a la tracción aquí le están como unos porcentajes obviamente dependiendo estos son como unos porcentajes generales que tenemos que tener en cuenta de acuerdo al peso del paciente que podemos llegar como peso máximo para ponerle a esos sistemas de tracción incluso en la columna cervical y en las porciones más proximales de la columna cuando está indicado el porcentaje de peso que se le debe poner a la tracción no debe superar idealmente el 10% del peso corporal y va ascendiendo a medida que van bajando los niveles que nosotros queremos impactar en la tracción llegando incluso a un 50% del peso corporal que le podemos poner en este sistema de tracción en la unión toracolomba entonces siempre es muy importante cuando nosotros vamos a tener un paciente traccionado en nuestra ronda siempre todos los días hacerle un examen neurológico de pares craneales y de fuerza muscular segmentaria especialmente de los pares bajos y del doceavo par craneal que son de los primeros que desde el punto de vista neurológico pueden verse afectados por el sistema de tracción además el aumento del peso obviamente debe ser de una manera progresiva si bien cuando el paciente se va a acomodar especialmente en la cintita de la tracción este cambio que hay con el peso puede ser muy dinámico entonces el paciente puede alcanzar incluso pesos que son cercanos hasta el 80% de su peso corporal especialmente en pacientes con condiciones en la unión toracolumbar pero lo ideal es siempre mantener esos márgenes seguros los objetivos que están registrados en la literatura se alcanzan en un periodo de dos a tres semanas y se ha encontrado que en definitiva no existe un beneficio que sea estadísticamente significativo adicional a dejar el paciente traccionado durante mayor de tres semanas para mirarse a un grado de mejoría en esa deformidad o en la corrección de la deformidad en la curva además la idea es que el paciente tolere mínimo de 10 a 12 horas al día estando traccionado siempre lo sirve que tiene que tener en cuenta el paciente el personal de enfermería y el personal que pasa la ronda es la presencia del dolor cervical o la radiculopatía y la hiperestensión del cuello tal vez sean uno de los síntomas iniciales que el paciente está llegando a su límite máximo de tracción y la idea es cuando incluso se presenten estos síntomas o haya un déficit neurológico suspender la tracción de manera inmediata y solicitar un estudio de imágenes al paciente idealmente los pacientes deben de tener un estudio periódico y por lo tanto como es un estudio de imagen periódico el ideal y más que estamos tratando de niños es que sean la radiografía y no la tomografía además porque la radiografía nos van a permitir ver esa ventaja de observar la carga arcial que existe sobre la columna y con ello evaluar la presencia de una sublustración o incluso el riesgo de una sobre distracción o de una sobrecorrección que puede presentarse les traigo entonces dos artículos muy recientes del año 2019 y año 2020 que específicamente en los pacientes con neurofibromatosis evaluaron que la utilidad de la tracción es real y que en promedio esta utilidad se presenta o que puede presentarse en un promedio de 72 días más o menos 11.2 días en este artículo que les muestro que es de una universidad en China sin embargo en un artículo posterior en el año de 2020 encontró con la única diferencia era precisamente eso que les había mencionado en que los valores logrados después de tres semanas no eran significativos entonces vemos a través de estos artículos que los cambios en el ángulo de COPS son bastante significativos y pues desde el punto de vista estadístico tienen significancia y también lo mismo que los cambios que ocurren en la cifosis global además algo muy importante y que va de la mano en este proceso de rehabilitación pulmonar del paciente es que hay una mejoría cercana a un 10% de la capacidad vital de este paciente solo con llevar a un sistema de tracción entonces lo principal o desde el punto de vista biomecánico como les había mencionado esos cambios en las curvas y lo otro es el impacto de la tracción en la función respiratoria del paciente y esto se da principalmente por el comportamiento de este ángulo que ustedes es bien que la pronunciación o la posibilidad como de la curva de ser llevada como a un ángulo que alcanzaría más como la morfología de un ángulo recto entonces hace que permite que las costillas no estén apoyadas hacia la concavidad de la curva como si estuvieran apoyadas hacia la pelvis y cuando vamos llevando a ese paciente a una tracción periódica entonces hacemos que ese espacio que ocurre de separación entre los espacios intercostales en esa concavidad de la curva es lo que en últimas le quita el patrón restrictivo al paciente y hace que vaya mejorando de manera progresiva ese componente restrictivo y la capacidad vital entonces algo muy interesante que sucedió con este paciente entonces este paciente fue llevado el 6 de noviembre a una tracción y estas imágenes son tomadas previo a la cirugía él estuvo traccionado un periodo de 20 días en total y vemos que hubo una mejoría sustancial lo único que no se registró fueron como los cambios o las pruebas no se le realizaron pruebas de función pulmonar para ver si hubo algún cambio pero se prevé porque hubo unos cambios muy significativos en esas variables de las curvas y es que la curva frontal tuvo una disminución hasta unos 97 grados y recordemos esa cifosis tan pronunciada que tenía la deformidad había disminuido desde la cifosis a unos 107 grados y lo podemos ver muy bien evidenciado en la foto aquí está el paciente en el sistema de tracción que tenemos en la institución y el paciente en una placa lateral en una foto lateral ustedes ya habían tenido la oportunidad previamente de observar cómo se veía esa laquiva producto de esa cifosis que tenía el paciente y cómo estética o sea desde el punto de vista físico ha mejorado bastante el perfil sagital del paciente previo a ser llevado a la cirugía con la tracción entonces por eso vamos a hablar entonces de la técnica quirúrgica entonces una vez más les comparto unas fotos del día de la cirugía entonces como podemos ver en estas fotografías para lograr mantener esos beneficios que logró la tracción en ese periodo de 20 días se hizo también una tracción intraoperatoria que fue una tracción realizada miembros inferiores y también con el alocéfalo para poder sostener esos impactos que había tenido la corrección de la curva al momento de hacer la reducción entonces cuando vamos a hablar de la técnica quirúrgica lo primero es establecer los niveles de fusión y realmente uno encontrar como unos criterios de cuáles son los niveles que vamos a fusionar en escoliosis no está tan claro como esas recomendaciones que nos hacen en las escoliosis de tipo idiopático que va de la mano de la clasificación del EMCA que todos hemos estudiado alguna vez sin embargo hay algunas cosas que nosotros podemos extrapolar de cuáles son los niveles que vamos a fusionar y tener en cuenta en estas curvas que obviamente sale de la escoliosis neuromuscular que los criterios son mucho más diferentes pero en este caso del paciente que no tiene déficit neurológico y que logra la marcha entonces siempre vamos a incluir todas las vértebras al menos todas las vértebras que están incluidas en esa parte rígida de la curva y en ese componente dependiendo del balance desaquital o de esos del balance desaquital que pueda tener el paciente con respecto a la columna lumbar lo segundo es el cuidado del tejido celular subcutáneo como debe calcularse el tamaño de la incisión siempre los tamaños de la incisión deben ser incisiones grandes que estén comprometiendo todas las vértebras que se van a funcionar y siempre la recomendación es que se haga una disección subperióstica que se realice con el monopolar existen como algunos como se traduce como unos ascensores que permiten hacer una disección subperióstica un poco más rápida pero en estos casos de pacientes que tienen tanta alteración en la morfología vertebral y que nosotros no estamos seguros cuál es la disposición de las láminas el uso de estos dispositivos o sea relacionado con un riesgo de realizar lesión medular secundaria al uso de esos dispositivos porque pueden entrar al canal vertebral entonces por eso se recomienda siempre realizar una disección controlada con el disector de COV y un monopolar además cuando existe la necesidad de darle un soporte anterior a este paciente o realizar una liberación anterior para poder hacer esas maniobras de reducción y corrección de la curva hay que tener en cuenta que especialmente los pacientes con neurofibromatosis todos esos plegos venosos que acompañan o lagos venosos hacia la columna anterior pueden provocar un sangrado bastante significativo y generalmente siempre hay que tener en cuenta no quemar estos lagos venosos sino tratar de hacer hemostasia con presión o con el uso de hemostáticos como el Yelfuan o los sellantes de fibrina dentro de la instrumentación pedicular la instrumentación de estos pedículos siempre va a ser un reto en estos pacientes porque a diferencia de la imagen que nosotros podemos encontrar muy típica en los pacientes con una escoliosis idiopática donde la morfología de los pedículos es normal la morfología de los pedículos de los pacientes con neurofibromatosis se caracterizan por ser displásicos y de hecho este estudio que salió en los últimos dos años intentó hacer una clasificación como esa morfología displásica de los pedículos clasificándolos de la A a la E encontrando como la disminución cada vez que sería como un pedículo de un grueso similar de lo normal y llegando al extremo incluso de la ausencia de pedículo que puede presentar este paciente y con ello que hay que tener en cuenta al momento de hacer la planeación quirúrgica y del tamaño del tornillo que se va a utilizar dentro entonces precisamente de esa recomendación para hacerla en la casa pedicular de esos pedículos displásicos teniendo en cuenta cómo es la morfología del mismo entonces existen como varios cambios en el punto de referencia que usualmente es diferente para los pacientes que tienen neurofibromatosis pero hay que tener en cuenta de estos tres puntos de referencia que nosotros tenemos para realizar la casa pedicular es que la articulación la articulación costo transverso pues la específicamente en la columna dorsal el hecho de nosotros cambiar ese punto puede cambiar la biomecánica incluso de la articulación costovertebral por eso hay que tener en cuenta cuál de esos puntos son los que confiere mayor ventaja biomecánica al paciente porque hace una menor lesión de esa articulación y uno de los que se ha encontrado es esta técnica inoutfit en el que se trata de hacer una casa pedicular muchísimo más lateral a ese punto de entrada y que es bastante beneficiosa especialmente en esos pacientes que tienen un pedículo muy displástico o un pedículo muy delgado es una técnica que aunque es diferente como ese ingreso o ese punto de referencia porque había que tirar el tornillo muchísimo más lateral no se ha relacionado a complicaciones significativas que en ese punto pues uno lo que más le preocuparía aparte de que el tornillo le quede afuera sería provocar una lesión en el paréntema pulmonar específicamente desde la columna de adores ya la segunda parte entonces luego de la planeación de toda pues de todos los métodos de inserción de la fijación transpedicular entonces viene las maniobras de reducción que tenemos que realizar desde el punto de vista quirúrgico y en realidad no se diferencia mucho de las maniobras de reducción que nosotros podemos encontrar en otros en otras indicaciones con curvas con igual morfología entonces la que más ha tenido como aprobación o que se ha estudiado bastante en la literatura es la maniobra de compresión distracción en el que se hace una como compresión y distracción monosegmentaria o por segmentos con tal de ir como brindando mayor o mayor entoncación esa parte de la concavidad de la curva y dentro de esas maniobras de distracción hacer como la fuerza del tibote específicamente hacia donde está ubicada la convexidad de la curva hay que tener en cuenta la necesidad que usualmente tienen estos pacientes de la realización de las osteotomías realmente dentro del punto de vista hemodinámico y en la duración y en el efecto que puede tener la cirugía de un paciente con un trono prolongado y con el sangrado que puede tener no solo desde la disección muscular sino también entonces con las osteotomías esto es lo que a uno más lo preocupa porque en realidad cuando uno va a ver en la literatura incluso con osteotomías tan grandes como por ejemplo llegar al punto de la vertebratomía se puede hacer en el caso que el recambio de la bulemia igual a como se realizaría en un trasplante hepático entonces es un paciente que hay que tener en cuenta toda la movilización de esos parámetros hemodinámicos porque precisamente cuando el paciente es llevado a osteotomías es el principal momento en que el paciente está sometido a un riesgo de deterioro neurológico y por eso la necesidad de uno mantener muy claro en conjunto con el grupo de neurofibreo anestesia y el cirujano cuáles van a ser las metas de reanimación muscular en este paciente entonces para hablar específicamente de los lados de osteotomías entonces tenemos que se dividen en varios grados y que van de acuerdo a la necesidad y al grado de corrección que nosotros queremos lograr con estos pacientes hay osteotomías como solo la remoción de los tejidos apicales y con ellos se puede lograr como una deformidad de la curva pues en términos prácticos no está incluido dentro de las clasificaciones de las osteotomías pero podría ser considerado como un grado 1 y la tipo 2 que sería como o el grado de osteotomía que sería como una osteotomía tipo ponte que yo creo que la que estamos principalmente familiarizados es esta que estamos viendo en la gráfica y que como ustedes pueden ver lo que ganamos es lordosis específicamente con este grado de osteotomía son los pacientes con una cirfosis muy marcada los que se benefician de realizar una osteotomía tipo ponte usualmente esta modificación que se hizo a este tipo de osteotomía es porque buscaban no tener tanta apertura anterior al componente vertebral y con eso la indicación principal es cuando tenemos unos grados de extensión mayores a unos 40 o 50 grados y que no logramos una reducción significativa se supone que por cada milímetro de osteotomía que yo haga se corrige un grado o sea que en términos generales por cada nivel que se haga una osteotomía vamos a corregir de 10 a 15 grados por 10 ya una osteotomía que implica pues también principalmente la remoción del cuerpo vertebral pero que digamos que en este caso no la vamos a tener tan presente porque el principal beneficio o la principal indicación está para los pacientes que tienen unas curvas lordóticas muy fijas son las osteotomías de sustratación pedicular su principal indicación va a ser con uno con los pacientes que tienen un imbalance mayor a unos 12 grados o que queremos lograr al menos una ganancia de 30 grados de lordosis entonces es una osteotomía muy similar a la osteotomía de sustratación de la hipoponte pero que compromete mucho más la altura del cuerpo vertebral y en el cuarto tipo como el cuarto grado de osteotomía entonces está la vertebreptomía que básicamente está indicada para las deformidades que son muy graves y que son muy rígidas y que esta es la que se relaciona principalmente a un riesgo de deterioro neurológico y a un riesgo muy significativo de sangrado específicamente entonces en nuestro paciente más adelante les muestro las fotos del posoperatorio hubo la necesidad de realizar las vertebreptomías de T5, T6 y T7 para poder lograr una corrección de la deformidad y de la hiposis hay que tener en cuenta la necesidad de considerar una costoplastia la costoplastia generalmente quiere impactar en esa deformidad que podemos ver por ejemplo en este paciente que es un caso traído de la literatura que está a través de lo que es la morfología de las costillas y es que en el crecimiento del paciente las costillas también pueden comportarse displásicas de hecho las costillas de la concavidad son mucho más cortas en su extensión que las costillas de la convexidad y hay que tener en cuenta que en estos pacientes a pesar de que yo corrija cuando existe un grave o una predisposición un riesgo a pesar de que yo corrija la deformidad vertebral cuando no se corrige estando indicado esa deformidad costal puede haber progresión de la misma independientemente que la curva o que no progrese la deformidad vertebral entonces básicamente las costoplastias si bien no es una indicación que tenga que ser transversal a todos los pacientes que tengan una escoliosis de alto grado si hay que considerarlas en los pacientes que tengan en el escoliómetro o en el examen físico una deformidad mayor a 20 grados o que tengan unas curvas que son muy grandes y que incluso con las maniobras de reducción vemos que no alcanzamos una reducción ideal al 40% hay que tener en cuenta que la vértebra o la articulación costovertebral que está más comprometida en este nivel no siempre va a ser la de la vértebra más apical incluso puede estar hasta tres niveles más abajo de la vértebra apical y por eso es necesario tener en cuenta cuál es la que tiene mayor grado de extensión para hacer la costoplastia este es un caso traído de la literatura y hay que tener presente que por el dolor que se da al retirar la articulación costovertebral y realizar la costoplastia pues igual se ha visto que no aumenta significativamente el tiempo quirúrgico ni el riesgo quirúrgico pero en pacientes que tienen una capacidad vital menor al 30% de lo que he dicho para su peso y edad sí puede ser bastante significativo porque estos pacientes se van a limitar y van a empeorar su patrón restrictivo en el posoperatorio inmediato por dolor entonces es un procedimiento que no está indicado realizar en el mismo momento de la cirugía y de hecho hay bastantes aportes en la literatura en la que dice que puede realizarse por fases incluso en estos pacientes con una capacidad vital disminuida tratar de primero corregirles la deformidad vertebral llevarlos a una rehabilitación y si es necesario realizar la costoplastia en un segundo tiempo quirúrgico todas las complicaciones posoperatorias para ir resumiendo entonces dentro de todas las cirugías de las escoliosis complejas siempre hay que tener presente el riesgo que tiene de neurológico en los pacientes en la literatura es un poco difícil encontrar cuál es el dato específico en los pacientes que tienen una escoliosis sindromática porque ahí dentro de las escoliosis complejas también vienen los que son escoliosis idiopáticas y que son mayores a 70 grados pero usualmente se califica que es menor al 1% de los pacientes y la principal causa que les había mencionado era la esquema medular quiero tener muy claro cuáles son esas metas de la eliminación medular que tenemos que establecer desde el principio de la cirugía el segundo riesgo principal es desde la infección hasta un 1% de los pacientes pueden tener un riesgo de infección y se ha visto que el principal riesgo de infección está dado es el estado nutricional previo del paciente si está desnutrido o incluso si tiene obesidad aumenta el riesgo de una infección del sitio operatorio relacionado con el material de osteosíntesis las complicaciones digestivas está el hilio y el síndrome de la arteria mesenterica superior que este síndrome si bien es raro puede presentarse en pacientes que son muy delgados y que se realizan con una corrección muy compleja de una curva perdón psicoescoliótica muy compleja en el que ustedes ven que hay como un acercamiento o un acuñamiento dado por la mesenterica superior y hacia la aorta y con eso hay una compresión específicamente del duodeno entonces el paciente empieza con dificultad o intolerancia a la vía oral muy similar como a un síndrome pylori y las complicaciones respiratorias entonces siempre va a estar dado como la presencia de atelectasis y la presencia del neumotor no solo en esa parte de las maniobras de compresión sino también en la misma casa pedicular que uno puede hacer con los tornillos especialmente cuando elige hacerlos en una ocasión un poco más lateral las complicaciones ya más a largo plazo entonces son específicamente la pseudoartrosis la pseudoartrosis básicamente lo que nos está hablando es que hay como una asimetría en lo que fue el crecimiento del cuerpo vertebral hacia el compromiso de lo que tiene que ver en el espacio intervertebral o en el espacio intradiscal y es que vemos que en ese paciente hay como un como muy similar a lo que sería un segmento adyacente especialmente con esos cambios que pueden haber de la morfología del cuerpo intervertebral por el crecimiento que se da en la vértebra una de las cosas que lo debe llamar aún el riesgo de realizar una pseudoartrosis es precisamente esa asimetría o esos espacios intervertebrales que se observan muy grandes pero usualmente la recomendación es que si no es sintomática y al cliente no le produce dolor no tendría ninguna indicación quirúrgica entonces dentro de los resultados pues los vamos a ver muy bien reflejados en estos pacientes entonces como les había mencionado este paciente fue llevado a una cirugía el 26 de noviembre evolucionó muy bien posoperatorio no tuvo un compromiso hemodinámico significativo y este es como el resultado posoperatorio ya les había mencionado que es que les realizó una vertebreptomía de T5 T6 y T7 y una vertebreptomía parcial de C7 y se tuvo la necesidad de extender la instrumentación desde la columna cervical hasta el edus y vemos entonces como hubo ese cambio significativo en la llegando casi que ahora se fue cercana a lo normal y desde el punto de vista coronal como hubo una corrección muy importante de la curva escoliótica frontal y aquí vemos entonces una foto del paciente en su posoperatorio inmediato unos días después del posoperatorio en el que vemos como de manera significativa mejoró mucho el balance de los hombros el balance sagital del paciente y ya les había mencionado o ya les había compartido perdón esta foto que fue posterior en la consulta externa y con la conclusión de la y es que el tratamiento médico o lo más importante que tenemos que tener en cuenta con estos pacientes es que nunca va a ser exitoso o sea este paciente nunca debe haber de ser perdido inicialmente desde un primer desde las primeras imágenes del 2019 este paciente ya era quirúrgico porque siempre el retraso en la intervención quirúrgica hay que tener en cuenta que no va solo a llevar a este riesgo de progresión que va a llevar al riesgo de deterioro neurológico del paciente especialmente por la progresión de la tifosis muchísimas muchísimas gracias por la atención muchas gracias Daniela antes de que hable el doctor yo le quiero preguntar a Julián y a Gustavo y a los expertos este niño tenía 7 años ¿qué edad tenía el niño? 14 años ¿qué se hace para con esas fusiones tan pesadas para para que no se para que el crecimiento no lo deforme más o sea ¿qué hacemos con las vértebras que siguen creciendo y la pregunta hay que estar prolongando las barras o ¿qué pasa con las vértebras que están creciendo? profesor buenos días a todos pues mira los pacientes que uno opera por debajo de los 10 años ¿cómo les hace cirugías sin fusión? pone barras de albergamiento pone implantes que usted no le pone injerto para que se artrovesen sino que usted lo va acompañando en el crecimiento por encima de los 10 años uno ya puede hacer fusión definitiva y las instrumentaciones densas con tornillos disminuyen el riesgo del fenómeno del cigüeñal que si se veía mucho las instrumentaciones que son híbridas con ganchos alambres y barras ¿por qué? porque si el tornillo logra controlar la rotación del cuerpo vertebral los ganchos y los alambres no entonces el cuerpo va a seguir creciendo con la fusión posterior y se va deformando la columna a pesar de estar fusionada por detrás se llama fenómeno de cigüeñal o cranchal cuando las verteras que no se artrovesen tienen potencial de deformarse pero es poco probable que uno tenga que ir adicionando niveles a medida que lo va acompañando en el crecimiento igual ya a los 14 años se considera que la columna ya alcanzó su máximo potencial de crecimiento y ya uno puede hacer artrovesis definitivas en casos de escoliosis severas por ejemplo entonces se puede hacer una artrovesis sin ningún problema pero de todas maneras él tiene riesgo de que progrese claro él tiene riesgo de que en los segmentos no artrovesados se reclaman adicionar niveles pero es poco probable según los la radiografía fue muy buena el balance coronario y se ha dicho que bueno y quedó con el eje un poco desviado a la izquierda que él logra compensar con un poquito de curva lumbar cuando ya empiece a faminar Sí, Nacho. Nacho, ¿me estás escuchando? No, no le estamos escuchando. Parece que no, Gustavo. Ah, bueno, ahí sí me están escuchando. Yo sí te escucho, pero parece que Ignacio no. Bueno, y Julián, ¿me estás escuchando? Sí, yo te estoy escuchando. Ah, bueno, Julián, hay un tema, pues obviamente la experiencia que cualquier grupo pueda acumular en esto, pues obviamente tiene que ser una experiencia de muchos años, porque los pacientes, como ya habíamos hablado, no son muchos y desafortunadamente en nuestro medio están todavía muy dispersos en la ciudad. Pero hay un asunto que yo he leído y que aprendí, pues, en el lugar donde me formé, y es que los pacientes con escuelosis distrófica, el fenómeno de Cranchab realmente nunca, o el miedo de que el paciente de un Cranchab realmente nunca debe retrasar el tratamiento. Y es porque realmente no es tan frecuente. De pronto, el doctor Avello, que está presente, nos pudiera también comentar cuál es su experiencia. Porque son curvas que incluyen muy pocos segmentos, que son muy agudas, pues que obviamente es la característica de la curva distrófica. Y por lo tanto, para corregirlas en general, inclusive cuando se detectan tempranamente, obviamente, pues hay, de esto hay de todos los tipos, usualmente no se tienen que hacer instrumentaciones tan largas cuando se detectan tempranamente. Por eso es que es importante hacer énfasis en lo que dijo Daniela, que aprovecho, pues, para resaltar la buena revisión que hizo y lo que más nos gusta a nosotros es que el residente no recite, sino que se note que entiende el tema y está claro que Daniela entiende el tema. Bueno, y es que esos pacientes no se deben llegar, idealmente no se deben dejar coger ventadas, o sea, no se deben dejar llegar a curvas exageradas. Entonces, se deben operar tempranamente. Entonces, es preferible operar a un paciente temprano, hacerle una fijación corta y observarlo, y más bien como, pues, porque realmente ese, el temor al crunch up no es tan importante en los pacientes con escolaris distrófica. No sé qué piensas vos, Julián. No, así es. Es que lo que pasa es que, como en las escoliosis neuromusculares, en los pacientes con escolaris distrófica, se hacen intervenciones muy tempranas, porque es que ya se sabe que todas van a progresar, quíralo o no, háganle lo que sea, pónganle corsé, montenle intraccionantes, pónganle corsé de yeso, termoplástico, todos van a progresar, quíralo o no. Entonces, pacientes, se permite que las intervenciones sean con bajo área angular, 20, 30 grados, ya no le define nada de cirugía, porque ya se sabe que hay la progresión. Y realmente intervenciones en plano ahorran muchos niveles. O sea, se ponen intervenciones mucho más cortas que cuando llegan, como llegó este paciente, que se dio la progresión durante un año casi del 60% de la curva, y pasó de 70 a 120 grados en 12 meses, demasiado. Entonces, ahí tocas en instrumentaciones más largas. Pero el fenómeno de cáncer es más, es más... O sea, eso se ve más cuando se hacen construcciones híbridas, con ganchos y con cables, que todavía se hace. Con el advenimiento de los tornillos pediculares, el fenómeno del cigüeñal cada vez se ve menos, porque el tornillo, cuando se pone en el anterior, que se pongan más de dos tercios de la vértebra, logra controlar el fenómeno del cáncer. Y en listróficas es... No es tan temido ese fenómeno. Bien. Julián, hay una cosa muy interesante, sintiante, de este caso, y es el buen resultado que el paciente tuvo con la tracción. Inicialmente, cuando nosotros nos enfrentábamos a este tipo de pacientes, y la tendencia que hay en el medio es operar los pacientes sin tracción. Y aparentemente, creo que es como el temor a la corrección, y muchas veces los pacientes se terminan fijando hinchito. Entonces, vos, obviamente, tenés una visión mucho más amplia de la situación, dado que te formaste en un centro de este tipo de deformidades. Pero, ahorita, Daniel ha nombrado algo, que el déficit neurológico era una contraindicación para la tracción, y eso realmente hay que mirarlo desde varios puntos de vista. El déficit neurológico, algunas veces, es una indicación para la tracción. Julián, vos, ¿cuáles son las verdaderas indicaciones que consideras para traccionar a un paciente con una curva de alto grado? Pues, lo que pasa es que en todas las curvas de alto grado, por encima de 70 grados, en donde yo estuve, todos los traccionábamos, todos, para ver la flexibilidad de la curva, y también permitir una flexibilidad, flexibilizar los tejidos, ¿sí? Para que sea más fácil la corrección. Pero todas las curvas por encima de 70 grados, donde me formé, todos los traccionábamos, absolutamente todos. Yo estuve en dos escuelas, estuve en el Roosevelt y estuve en el Garrahan. En el Garrahan traccionaban a todo el mundo, que es el escuelosis tracción. En cambio, en el Roosevelt, no, en el mismo estilo reservaban para escuelas por encima de 90, 100 grados. Lo que pasa es que uno ve, yo veía que era mucho más sencillo hacer la cirugía en tracción, porque te permitía mantener la corrección durante la instrumentación. Entonces, eso te facilitaba poner los tornillos, y no tenías que hacer tantas maniobras de reducción, poniendo al día de la medalla. Realmente ese es el momento en donde se puede producir la lesión neurológica. Y uno va evaluando la respuesta en el tiempo. Cada semana más o menos se le hace una radiografía panorámica sentado con la tracción para ver el cambio que tiene según el peso. Siempre incrementábamos gradualmente el peso hasta llegar casi siempre al 50% del peso. Y veíamos qué cambios tenía. Si tenía muy buena respuesta, siempre lo operábamos en tracción. Si después de dos semanas no tenía buena respuesta, lo operábamos en tracción. De lo que hemos estudiado, Julián, hay como dos virtudes grandes de la tracción. Y me gustaría que las personas que tengan alguna experiencia con esto, lo discutan o compartan sus experiencias. Y es que los pacientes cuando le traccionan, mejora la función pulmonar. Y eso obviamente acondiciona un poco más el paciente para la cirugía. Pero hay otro concepto que es muy interesante y es que también acondiciona la médula. Pareciera que cuando un paciente se lleva a tracción previo a la cirugía, la médula realmente puede tolerar de una forma más adecuada las maniobras de reducción de la deformidad durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, también hablan que, bueno, una de las indicaciones son los pacientes con déficit neurológico, pero con déficit neurológico es por la deformidad angular. Recordemos que realmente lo que deja parapléjico a un paciente con una deformidad espinal, o sea, relacionado básicamente con la deformidad, son las hiposis de alto grado. Entonces, cuando un paciente realmente está muy simbólico y empieza a hacer la mielopatía isquémica, si uno lo tracciona previo a la cirugía, muy probablemente la médula puede quedar más acondicionada para tolerar. Eso obviamente es teórico. Realmente la experiencia mía no es muy extensa en este tipo de casos, pero aparentemente mejora la tolerancia y mejora la corrección de la deformidad. Lo que hablaba Daniela de contraindicación para la atracción prequirúrgica es para los pacientes que tienen algún tipo de compresión neurológica. Entonces, los pacientes con neurofibroma 3 tipo 1 pueden hacer déficits neurológicos por dos cosas, o sea, por la deformidad per se o porque tengan algún tipo de lesión que está haciendo una compresión neurológica. Entonces, el paciente que tiene un neurofibroma o que tiene una lipomatosis epidural, o sea, invasión del canal por algún tipo de tejido blando, esos pacientes sí tienen contraindicación para la atracción. Pero los pacientes que se deterioran directamente relacionados con la deformidad angular, esos son los pacientes que más se benefician de la atracción. ¿Alguien más de pronto tiene alguna experiencia con esto o nos quiere comentar cómo le ha ido con...? Perdón, yo meto la cucharada. Hola, es que aquí estoy con una interna y me hace una pregunta muy inteligente. ¿Por qué en la parte superior tiene dos barras el paciente y en el otro lado tiene una sola barra? Yo quiero que Julián nos explique técnicamente cuál es la razón de usar W barra. Cuando hay estetomías importantes, como sustracción pedicular o vertebrectomía, lo ideal es usar dos barras, ¿sí? Porque eso le da más rigidez al sistema. En este caso lo pusimos unilateral porque cogimos las barras, después de hacer la vertebrectomía, que estamos en tres cuerpos, yo tenía con las barras, yo tenía la columna para que no se fuera a lesionar la médula. Y gradualmente fuimos bajando las barras para hacer la reducción de la tiposis. Al ya lograr la corrección, pusimos un dado para unir esas dos barras y después de estar fijas ya poner la otra barra. Pero era para poder hacer medidas de reducción. En la parte superior del cambio, para poder unirlos con el sistema cervical, se utilizan dos barras, porque a nivel cervical se pone una barra más ligada de 3.5 milímetros y a nivel tora columbar se utiliza una barra de 5.5. Entonces es más sencillo unirlos con medio orientado conector. Se acabó el sonido, Julián. Se acabó el sonido, Julián. Ya, ok. No, no, ya, ya. Perfecto, solamente al final. Daniela nos hablaba de la tracción durante 72 días en un estudio de los chinos. ¿Cuánto recomiendan ustedes de tracción en tiempo antes de llevarla a cirugía? Mínimo dos a tres semanas. El jefe del servicio del barra, que ahora es el doctor Mariano Noel, que ya me tocó la transición entre el doctor Bersusky y el doctor Mariano Noel, tenía un programa de tracción ambulatoria. Entonces ponía la ala intrahospitalaria, lo traccionaba en una semana hospitalario, evaluaban la tolerancia y después le enviaban dos meses de tracción en casa. Pues no me describió ninguna complicación. Les enseñaban muy bien la técnica de asepsia de los pines para disminuir el riesgo de la celulitis. Hacían asepsia ahí con alcohol. Y eso permitía más tiempo de tracción. Por ejemplo, los pacientes con escuelas neuromuscular severas les permitía mejorar la cámara gástrica, porque a veces la sifosis se mete tanto hacia el abdomen que no permite que el estómago se distienda bien para alimentarse. Entonces, más tiempo le permite al paciente nutrirse mejor. Él lo traccionaba dos meses, pero como lo mencionaba Daniela, mínimo tres semanas. Después de tres semanas ya uno ve, perdón, de dos a tres semanas. Ya en dos a tres semanas se evalúa realmente qué tan útil fue la tracción. Como se ve en este caso, en la primera semana ya con casi el 50% del peso había mejorado mucho, más de la mitad de la reducción de las escuelas. Julián, hay que aclarar que la tracción, el objetivo de la tracción no es solo, es el gran objetivo de la tracción, que es flexibilizar la curva, pero también es prehabilitar el paciente, como ya se ha hablado también en esta reunión. Y en los centros que manejan estos pacientes con frecuencia, especialmente entre los pacientes con escuelas neuromuscular, que son pacientes desnutridos, que están usualmente acostados, o sea, que están en tan malas condiciones funcionales, el plan es traccionarlo y prehabilitarlo. Por eso es que inclusive lo ideal no sería la silla de ruedas, sino que los pacientes que ambulan, ponerlos con el caminador para que permanentemente estén haciendo como la prehabilitación. A este niño, a este paciente específicamente, cuando lo veíamos en consulta antes de la cirugía, le poníamos a caminar por el pasillo y se asfixiaba, o sea, el niño tenía una enfermedad restrictiva tan severa que inclusive pudiera predecir muchos problemas respiratorios en el posoperatorio. Entonces, estos pacientes, la idea no es traccionarlos y abandonarlos, sino traccionarlos y activar todo el grupo para que le hagan terapia respiratoria, para que le hagan fisioterapia, para que le hagan pues como toda la prehabilitación que puede mejorar el comportamiento en cirugía en el posoperatorio. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Una cosita con respecto a la cirugía. Cuando se tienen escolíes complejas, es muy importante tener en cuenta que esos pacientes se pueden hacer cirugías por fases. Para planear la cirugía en dos o tres fases, o sea, ya uno sabe, pues según ensangrado, según el tiempo anestésico, según la tolerancia a la anestesia. Durante la cirugía en ciertos momentos hay que parar y preguntar y conversar con el grupo quirúrgico, venga, el paciente está en condiciones de seguir, paramos y planeamos una segunda cirugía. Porque esto hace que la recuperación posoperatoria sea mucho mejor. Le va mucho mejor a un paciente que usted plane dos cirugías cortas, por ejemplo, en la primera cirugía de disección, poner tornillos, empezar a su tomía de ponte, se para, se cierra, y a los se lleva a UCI, se recupera, la estancia en UCI va a ser mucho más corta, va a estar uno o dos días, después va a pasar a sala, y a los siete días volver a intervenir. Ese paciente va a estar más o menos dos o tres semanas en el hospital. Diferente, un paciente que, este paciente, por ejemplo, que se haga una sola cirugía con un sangrado alto, con un recambio de bulimia, con complicaciones cardiovasculares, pulmonares, va a estar mucho más tiempo hospitalizado en su proceso de recuperación. Entonces, es muy importante hablarlo durante el acto quirúrgico y hablarlo con el anestesiólogo. La gente está en condiciones de seguir o paramos. La cirugía por fases les va mucho mejor, les va mucho mejor. Particularmente en este caso, durante la infección, el sangrado fue muy escaso y logramos hacerlo en un solo tiempo. El sangrado fue muy controlado. Hubo necesidad de transfusión casi al final, cuando terminamos la anterectomía, estábamos haciendo la reducción. Durante la reducción, se acortó la columna y no fue posible ponerle cilindro. Entonces, pusimos hueso contra hueso, eso era contra ver, pero ahí pusimos injerto y listo. Logramos hacer una sola cirugía. Pero veníamos con el plan de hacerla en dos. Pero eso depende mucho del comportamiento anestésico del pasno. Gracias, Julián. Gracias, Julián. ¡Cantaremos entusiasmas a nuestra universidad! ¡Viva la universidad! ¡Gridemos todos con gran emoción! ¡Que viva la universidad!